Buenas, gracias por otro día más en las delicios del hoy. Hoy toca receta de mi madre. Es el mojo canario de ella que triunfa donde lo haga. Porque todo el mundo siempre se lo pide. Incluso le encargan que le hagan botellitas de mojo porque la verdad que tiene un sabor increíble. Es mojo, mojo canario, vamos. Yo, mi versión de hoy va a ser sin gluten. Porque a mí me gusta. Y cuando vamos de asadero, el problema es que soy la única que no puede comer mojo. Entonces, ahora voy a hacer mojo para nosotros, para los celíacos. Esta receta, lo único que cambia para una persona celíaca y para el que no, es el pan. Todo lo demás después es lo mismo. O sea, que en verdad lo puede hacer cualquier persona. Pero yo lo versiono a las necesidades de los que ahora mismo tenemos más impedimentos. Así que vamos allá. Y ya lo saben, si les gusta, denle al like, suscríbanse. Y yo creo que les va a encantar. Vale, nuestros ingredientes son Un pan, este sin gluten, no usaremos todo el pan, lo más seguro. Primero empezaremos con medio pan, porque no queremos que tampoco se nos quede muy espeso. Usaremos agua, para ablandar un poquito el pan. Tres dientes de ajo, dos guindillas, un puñadito de almendras, una cucharadita de latte café de pimentón. En este caso yo estoy usando pimentón picante, porque las guindillas que tengo no son muy fuertes. Y entonces estoy usando pimentón picante, pero se puede usar pimentón normal, si no nos gusta tan fuerte. Una cucharadita y media de vinagre de manzana. Si tienes vinagre de vino, también se puede usar, no hay problema. Y una cucharadita de comino a un grano. Le pondremos también un poquito de sal, eso ya irá al gusto. Y aceite de oliva suave. Y vamos a hacer el mojito. Empezamos poniendo el medio pan. Humedecemos un poquito. Y le voy a dar un poquito con la batidora, antes de añadir lo demás. Y ahora vamos añadiendo los demás ingredientes. Voy a poner esto aquí para no manchar. Vamos poniendo las almendras. Los ajos y la guindilla. Ponemos ya también directamente el pimentón. El vinagre. El comino a un grano. La sal. Ponemos un poquito, más vale luego probar de sal para no pasarnos. Y vamos a ir añadiendo aceite. Acuérdense, aceite de oliva suave. Ponemos un poquito. Y vamos a batir. Y ya luego iremos añadiendo. El aceite dependerá de la cantidad de mojito que nosotros vayamos a hacer. Ahora me voy a callar porque con el ruido no se me va a escuchar. Ahora simplemente con una cucharita. Pero vamos a ver cómo está. De sal de vinagre. Yo diría que le pondría un poquito más de vinagre nada más. Y tenemos ya nuestro mojo terminado. Y listo. Vamos a aplatar nuestro mojo. Aquí está nuestro mojito canario. Como no, con nuestras papitas arrugas de toda la vida. Y ya sabéis, hagan la receta súper sencilla, riquísima. Y os va a encantar. Y recuerden que esta rica salsa canaria se llama mojopico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!